Yo creo yo Ricardo, estoy completamente de acuerdo contigo que cualquiera de estos dos ingredientes son suficientes para tener un partido de fútbol sumamente vistoso y es que mientras uno llega con la motivación a tope por ser campeón de copa Estaba en los últimos encuentros y le será muy difícil a Lobos Buap el batirlo Ricardo y Lobos Buap ¿con qué se presenta? Con canales en la portería, César Cercado, Erpen, Apínculo, Eduardo Tercero, Jordan Sierra, Gabriel Cortés, Pedro Aquino Ávila que junto con Quiñones tendrán que esperar su oportunidad desde la banca junto a Godínez, Medina, Amione y Tamay Por parte de Necax, Ignacio Ambriz nos presenta el ya mencionado Marcelo Barovero bajo postes Brian Beck, tres puntos bastarían para que los hidrorayos se coloquen en esa zona Y con el silbatazo de Francisco Chacón, la pelota que comienza a rodar Y una nueva historia que estará por escribirse completamente Ambriz, mientras tanto trabaja Lobos Buap con Carlos Adrián Morales hacia el frente Cortés en la recepción, intentamos darse la vuelta No se siente cómodo, calla Césped y se señala la pala Prepare la videocasetera, yo preparo la garganta porque acá se canta el primero ¡Oh! La pelota, la barrera El complemento otra vez con Cortés en el rebote, sale valiente Barovero Había posiciona delatada de Jiménez, el árbitro dice que no El bolita, el pelota que coquetea y que recupera dentro del área, víncula Que mete primera, mete segunda, levanta la cara También la pelota para que Escoto le ponga el pecho Y ahora la ponga hacia el ras de Césped Pero vaya momento de gloria, el que vivieron hace algunos días en el Estadio Victoria Y cuidado que acá la pelota va hacia el frente, se pide falta Que dice el árbitro que no hay nada Cayó Escoto, lo alcanza a desbalancear Miguel Ángel Ponce Que hay que decirlo, el pocho es un tipo que le gusta el roce físico Sí, y es corpulento Cambia completamente la dinámica y la tónica de cómo te sientes tú con relación a la pelota Esa pelota que ahora va hacia Cortés, el ecuatoriano Metiendo el tiro, centro peligroso Cerca, punto estuvo de cerrar la pinza Diego Jiménez A prueba con el pulgar, a prueba también con las palmas el bolita al canter No pasa nada, pero para utilizar Escoto como poste Ya retrasa, cuidado, puede ser interesante Jiménez con el servicio, buscando a Morales, el remate Cerca, únicamente El grito de gol que queda depositado Otra vez con Gallegos, ya se bota a participar Dávila Falta, sí, es lo que dice Chacón Gallegos, y vamos a dar tarjeta roja Tarjeta roja para Gallegos Lo considera como una agresión Y Necaxa se va a quedar en 15 minutos de partido Y no reclama Y no reclama De hecho, Advíncula se acerca con Gallegos a dialogar Y Gallegos le dice, bueno, yo extiendo el brazo para tratar de adueñarme de la posición Y viene ahí el contacto Bueno, habrá que ver en la repetición Porque es fuera de donde está la pelota Es justamente, me parece decir, Advíncula el que pasa Y no sé si Luis Felipe Gallegos alcanza a levantarle el brazo Tiempo que perder Expulsado entonces Luis Felipe Gallegos Y mientras tanto el desborde del servicio raso Ve que les metía el rechace Se pedió una mano de Lichnowski Chacón, de inmediato Chacón Dice que no hay nada Que se pongan de pie a jugar Y ahí está Chacón Se le ve entero físicamente Acompañando todas las jugadas Ya tuvo una decisión un tanto rigorista Ustedes tendrán la mejor opinión en casa Era una expulsión Ataque tercero Morales Jiménez Otra vez con Morales Mete el servicio Buscando Escoto Al segundo paro Se agotó la opción Se agotó el espacio Alvarado Dávila Pase filtrado Aparece Brian Bekeles Ole ahí con permiso Lo que intentaba Brian Bekeles Con Jiménez Un hombre que está saliendo mucho de su zona Está cayendo hacia las bandas Para permitir esto El apoyo Con adrínculo El servicio El remate de Morales Muy, muy desviado Pero bueno Zona inferior Con tercero Deja para el que más sabe Con la pelota La pelota siempre al 10 Con Cortés El servicio De tercero Con la pierna izquierda Fácil Muy positiva La salida Para adrínculo Encarando Con permiso Pudo con el primero Pudo con Ponce Puede con De Luna Mete el servicio La pelota dentro del área No hay comunicación Entre Barovero Y la saga central Y por eso se extiende Hasta la presencia Del camiseta 24 González Con muchos problemitas Pero ahí está Otra vez El juego A él No hace ciertos desgastes No es el típico Portero sudamericano Descarado Que tiene buena salida Te dejo acá Sí, porque hay buen desborde Es de Alvarado Que mete el servicio La pelota También buen trabajo En las salidas Pero eso es generalmente Lo que más le cuesta Acá hay disparo de sierra El lobote Bravo Y contenido Por el ya mencionado Barcero Barovero A eso me refiero Es un hombre Es un hombre que con mucha calma No es vistoso Es efectivo Y además Tiene esto El de Número 5 Con Bekeles En corto El pase para Alvarado Qué buena forma De moverse entre líneas Y cuidado Se canta el primero El disparo Y la tapada de Canales En la chique cortesía De José Francisco Canales Se duele el portero Y cuidado Que esta se mantiene Siendo jugada Necaxa Hasta que llega La infracción Es Pelota para Lobos Guap Pero Ricardo Termina el primer tercio Del compro Los Adrián Morales Prepara Apunta Dispara Y se encuentra Con su propio compañero Le queda el rebote Y toca en corto Buscaban Los peruanos Trabajando En pro de la causa Alicántropa Y aquí está Otra vez Con el disparo De larga distancia Pasó por encima Y Arleja Brian Bekeles Excelente la lectura Del catracho Cortés Filtrando Para Morales Llegando a línea de fondo Servicio retrasado Hacia el manchón penal Quién la quiere Es Gonzalo Quedamos por la derecha Lo que se aparece Es el servicio El bloqueo Y después el bote Dentro de los 16 Con 50 Desde atrás El disparo No hay fuera de lugar Sí Siempre sí hubo Fuera de lugar De Jiménez Que se queja Dice que estaba en línea Con el último zaguero Pero ya es una vez Más Dávila Y esto facilita La recuperación Para Lobos Guapo Atentos Que aquí está Jiménez Extiéndase a la izquierda Morales Metiendo el servicio Al segundo palo ¿Quién alcanza a cerrar? Esa es la Recibe también solo Cierra Tocando Recibiendo entre líneas El disparo Machucado Ligeramente desviado El ecuatoriano Otra vez Para Advíncula Que le pone el pecho A esa pelota La arrastra Y después ¿Comite falta Advíncula? Te lo pregunto A mí no me parece Que hay una infracción Quizás más Eso es lo que quiere El cuadro de Licántropo Y acá lo puede encontrar Con Advíncula La personal Le marca González Advíncula retrasa Cortés que remata Lo hace muy mal Y Advíncula queda Teniendo en el sesgo Que para como esté el partido Podría ser de la victoria El relato de la segunda mitad En la voz de mi compañero Ricardo Sález Gracias en el barba Comenzado ya El complemento Desde el estadio olímpico De la WAP La marilla era más que suficiente En fin Lobos WAP Manejando por la izquierda Carlos Adrián Morales Con el servicio El remote Corto Sin ángulo Hacia Jordan Sierra Va por el costado izquierdo Con este servicio De Gabriel Cortés Cabezazo Que se extiende Así buscaba Por arriba Difícil de poder En contexto Por antecedentes Recientes No le ha ido mal A Necaxa Cuando juega con uno de menos Ahí ya viene la pelota Hacia el centro El cabezazo es defensivo Y así lo demostró Todos en su propio territorio El toque Había sido un poco forzado Para Luis Advíncula Pero va a encarar El peruano El servicio Alcanzando a Tok Más ofensivo Ahora el conjunto De Lobos WAP Después de esta modificación Luis Advíncula Tóca hacia el medio Ahí está buscando El Alfonso Tamay Con este disparo De pierna izquierda Los últimos 20 metros Del terror de juego Se topan con esta muralla Y trocaría Barragán Y entregando para Roberto Carlos Alvarado Otra vez para Barragán Pisó la pelota No hay falta En ningún momento Él quiere recibir Pisa el esférico Y allá se tropieza Esperando Carlos González También Lichnovsky Viene El servicio Cabezazo Defensivo Que recorre Martín Barragán Y otra vez Beckel Con este servicio Carlos González Va a presionar Hay falta Hay falta Y me parece Que está en lo correcto El árbitro Porque en el área chica Cuando vas a cargar Al guardameta Se tiene que señalar La infracción Sí, por mínimo Que sea el contacto Hacia el portero Como este queda desprotegido Porque va a buscar la pelota Cualquier Ligerísimo contacto Se tiene que ser señalado Como infracción Y ahí está Uy Que alguien con la cabeza Le gane Alguien que va con las manos Por lo pronto Viene González Y ya toca para Martín Barragán Que recorta Barragán Con el disparo Puste González Todavía Carlos González El disparo A un lado Se la perdió Necax Que empieza a ser mejor Que Lobos Buam Otra vez El paraguayo Carlos González Y más discusión La del paraguayo Carlos González Acá viene Dieter Villalpando Se genera el espacio Y le pega Dieter Villalpando Desviado Ese esférico Así probó Dieter Villalpando Y es Necax Hombre al frente Y un hombre gol Ese es Quiñón Sí, es un hombre gol Pero por qué se Pelota para Lobos Buam Casi 20 de este segundo tiempo Puede venir el servicio frontal Pelota al área Cabezazo Había posición adelantada De igual forma Quiñones A víncula A línea de fondo Haciendo el trabajo Ponce El servicio Cerrado Pelota del área El remate Todavía vivo Ese esférico Quión para arrebatar Morales Hay un desvío Dinámica Con las pocas posibilidades De gol Que podría encontrar Necaxa Te dejo Porque viene Morales Y el servicio cabez A su defensivo de Ponce Tiro de esquina Con las pocas oportunidades Álvarez Atrás Todavía Miguel Ponce Álvarez Ponce puede venir Con el servicio Y quedando Con el ecuatoriano Levantando la sierra Va por derecha Carlos Adrián Morales Que bien la hace Ya la baja Dentro del área Busca el disparo Que del rebote Disparo La defensa Por la izquierda Y acá viene Carlos Adrián Morales Con el toque Que es bueno Busca Jiménez Abrirse el espacio Jiménez Todavía presionando Marcelo Barovero Quedándose Brian Beckel Es tocando Para Roberto Carlos Alvarado Atención Por el centro Puede ser la opción Otra vez Roberto Carlos Alvarado ¡Gol! 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 ¡Gol de Necaxa! Una buena combinación Y termina La pelota En el fondo Roberto Carlos Alvarado Tocando la pelota Apoyándose con Álvarez Y definiendo Hacia primer poste Necaxa Le ganó No a cero A Lobos Banda En el banda Se regalan dos futbolistas De Lobos Buap En el intento De cerrar Ese paso filtrado Que termina En dirección De Roberto Carlos Alvarado Tiene 19 años Este camiseta Número 13 Como castiga A Canales Y termina A imperar La justicia Termina apareciendo El tan ansiado Gol ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Gracias.